Tú mira el cielo, lleva un tiempo sin llover y en España se habla de sequía desde hace semanas. Y en medio de la amenaza de falta de agua aparece la noticia de Valdecaballeros. El gobierno derrumbará la presa. Y las Cristinas, en Cuenca, y otras tantas. ¿Está derribando embalses el ministerio en plena sequía? Tanto el alcalde del pueblo pacense como el señor, que se ha colgado en la cruz en huelga de hambre, no se lo explican. Si se usa para abastecer de agua a tres municipios de la zona, ¿por qué lo echan abajo? Según dice el regidor, ahí hay un nido de cigüeñas negras y una colonia de garzas reales, incluso un dormidero de grullas. Pero en COPE nos gusta el fact-checking. Vamos con datos. ¡Datos! En España hay 1.200 presas, más que en el resto de Europa. Por franco, no. España tiene un sistema de ríos en pendiente, lo que provoca inundaciones y las cuencas se vacían muy rápido. Hay que retener el agua. Al caso, la mitad de esos embalses es cierto que se crean a partir de 1940. ¿Y qué pasa? Que ahora tenemos más de 1.200 grandes presas. ¿Que cuáles son? Las de más de 15 metros y más de 100.000 metros cúbicos de agua. España ha derribado, eso sí, a ritmo de casi 200 embalses al año desde 2020. Pero, 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 ¿cuáles son los pequeños? Lo que se conoce como azudes. Y tú dirás, pero Paco, que la de Valdecaballeros era de las gordas. ¿Qué me estás contando? Pues porque hay concesiones. En concreto, la del pueblo de Badajoz era para la creación de una central nuclear que nunca se hizo. Antiguamente las concesiones eran de 100 años, con la nueva ley de 75. Total, como cuentan los compañeros de COPE Badajoz, hasta dos veces avisó de que se acababa la concesión. Como si se te caducase el yogur. En esas dos ocasiones, la Junta de Extremadura no reclamó que en realidad se está usando para almacenar agua y regadíos. Pero claro, desde la Sociedad Española de Presas y Embalses advierten de que demoler la presa de Valdecaballeros es una barbaridad. Que si el gobierno no da garantías de abastecimiento es... ¿Qué había dicho? Así, vandalismo. El Seprem reclama que cada embalse genera un ecosistema que da más beneficios que perjuicios.